Federal, a través de la SCT. ¿De qué región? Vimos de las diferentes regiones del estado, principalmente, particularmente de la costa. ¿Su nombre cuál es? Augurio Silva Angelina, presidente suplente de la Federación de Transportistas Concesionados del Estado de Oaxaca. ¿Quiénes conforman? ¿Cuántos son los agremiados a esa? Sí, ya empezamos. Espérame, espérame. No, no, vamos a hablar de nada más un poco para que... Es que los ya están grabando. ¿Cuántos son los agremiados? ¿Ya? ¿No? ¿Sí, es el índole? Principalmente de la costa. De costa. Augurio Silva Angelina. De Pinotepa Nacional, exactamente. ¿Van a denunciar que una... No, vamos a hacer una... Vamos a hacer una... Queremos enviar un mensaje al nuevo gobierno del estado que tomó posesión recientemente. Queremos desearle éxito en su administración, para que a los oaxaqueños le vaya bien, para que Oaxaca siga la ruta del desarrollo. Queremos solicitar una mesa institucional de atención para plantear la problemática que existe en el transporte en toda la región en materia de servicio público. Pues ya vámonos tendidos, ¿ya cómo va? Y este... ¿Cuál es la situación que se presentó en la anterior administración? Por eso buscan el acercamiento en ese momento con el gobernador Salomón. Mire, primero queremos decirle al señor gobernador, el señor Salomón Jara Cruz, que nosotros como transportistas del estado, concesionados por el gobierno, le deseamos éxito, lo felicitamos por su nueva administración. Le deseamos que le vaya bien a su administración, porque si le va bien a él, le va bien al Oaxaca, le va bien a los oaxaqueños. Queremos felicitarlo, queremos ponernos a sus órdenes y queremos, deseamos que Oaxaca siga en la ruta del desarrollo. Y como transportistas, pues queremos pedirle, solicitarle de manera muy atenta y muy respetuosa una mesa institucional de atención para plantear a las dependencias correspondientes las problemáticas que existen actualmente en todas las regiones del estado en materia de servicio público. Particularmente queremos pedirle que se ponga atención especial en la localidad de Santa María Guasolot y Planca. En este momento están algunas personas realizando el servicio público de transporte de personas en la modalidad de motocarros de manera ilegal, sin contar con la concesión correspondiente. Y es donde nosotros pedimos que pongan atención especial para poder solucionar esta problemática que se presenta. Y consideramos que el diálogo y la concertación es la mejor manera de dirimir cualquier conflicto en cualquier materia. Y entonces nosotros estamos pidiendo al señor gobernador, a la señora secretaria de Movilidad, al secretario de Seguridad Pública, pues una mesa de atención institucional en donde podamos abordar esta problemática. Sobre esta problemática ya se habían realizado algunas manifestaciones, ¿no? ¿Cuál fue el avance? ¿No hubo ningún avance? ¿Cómo se les pasó? En cuestión administrativa y hay avances considerables, se hicieron algunos trabajos, no fue suficiente, nos ganó el tiempo a nosotros, la verdad. Y pues ahora con nuestra administración nosotros esperamos que las cosas se solucionen de fondo, de manera... Veo que me da mucho gusto ver que en el Palacio de Gobierno ahorita se está llevando a cabo una limpieza. Yo creo que ya es justo, ¿no? Que nuestra ciudad siga siendo el referente, el mejor referente del país y en el mundo en cuestión de turismo. Me da mucho gusto verlo y ojalá que así siga este gobierno, ¿no? Con acciones firmes, contundentes que den beneficio a la sociedad. Bueno, el conflicto de Huazolotitlán, ¿quién lo generó y de qué manera? Mire, el conflicto de Huazolotitlán en la materia está generado principalmente, básicamente, tenemos las pruebas, por eso lo decimos, por la mayoría de los integrantes del ayuntamiento de ahí de Huazolotitlán, que son quienes han promovido, quienes han propiciado esta situación, quienes, con el uso de la policía municipal, dan seguridad a estas personas que están brindando un servicio ilegal. Están utilizando a la policía, a los integrantes del ayuntamiento de Huazolotitlán, para fines diferentes que beneficien a la sociedad. No están beneficiando a un grupo de personas, dándoles cobertura para que nadie les pueda hacer nada, para que la autoridad no pueda intervenir con la policía municipal. No, 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 son encabezados precisamente por el actual presidente del comisariado de Huazolotitlán también. ¿Cómo se llama él? El señor Ardulfo, no recuerdo su apellido, Ardulfo Martínez, no lo recuerdo bien, pero es la propia autoridad municipal, los integrantes del ayuntamiento, que están utilizando a la policía municipal, que por cierto, ojo, no está certificada. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, todos sabemos que la policía municipal debe estar certificada. No tiene certificación, utiliza armas, protege a los motocarros, entonces está haciendo un fin diferente al que... ¿Cuántos motocarros? Son aproximadamente 23 vehículos los que están circulando en este momento. ¿Y qué tiempo tiene que empezar a una circulación? Tiene aproximadamente dos, tres meses, dos meses y medio aproximadamente. ¿Sin haber hecho un estudio socioeconómico? Sí, desde luego sin cubrir los requisitos legales, sin estudio de factibilidad, sin concesión, sin permisos, sin placas, sin seguro, solamente con el apoyo del ayuntamiento. ¿Podría generarse violencia? Nosotros hemos sido como federación de transportistas concesionados en el estado, lo que dirige nuestro compañero Palemón Gregorio Bautista, ex diputado local. Él es nuestro presidente en el estado. Nosotros hemos sido siempre respetuosos, nos hemos tratado de conducir de la mejor manera posible. Hemos solicitado a la autoridad que sean ellos quienes apliquen la ley, no nosotros. Sí exigiendo, sí manifestándonos, pero nunca hemos caído en la provocación de esos señores, para no generar un conflicto social o algún problema de mayores magnitudes. ¿Señor, no ha aproximado de cuántas unidades están en la ilegalidad aquí en la capital? ¿Tienen una idea, un estimado? No, no tengo el dato aquí en la capital, pero son muchos, pero en Gonzalo sí son como 23. ¿Pedieron una mesa de diálogo con el gobernador? Desde luego quizás no tendrá que ser con el gobernador, no sabemos que el gobernador va iniciando, tiene muchos trabajos que hacer, es demasiado sus actividades, pero con la secretaria de movilidad, con el funcionario que él indique y designe, y queremos, de manera muy atenta, que ojalá, en los próximos días, a la brevedad posible, podamos ser atendidos, escuchados, y contribuaremos con el gobierno del estado para poder solucionar este problema de acuerdo con la legalidad, en el marco de la legalidad. ¿Qué tiempo ya fue el retiro de estas unidades, la cancelación de estas unidades? Definitivamente deben ser decomisadas, de acuerdo a la ley deben ser decomisadas. Constituye un delito incluso esta actividad, ¿no? Sabrán ellos, como gobierno del estado, actuar de manera correspondiente, ¿no? Nosotros creemos que, a mí me dio mucho gusto que el ingeniero Salomón ayer mencionó al hijo más sobresaliente que el lado de Oaxaca al mundo y a México, ¿no? Don Benito Juárez, que dijo, nada por la razón, todo por el derecho, nada por la fuerza, todo por el derecho y la razón, ¿no? Entonces, yo considero que esos son buenos principios, y bajo esos principios queremos que se aplique la ley en materia de transporte. ¿Qué otras problemáticas traen? ¿Qué tiempo le falta a su autoridad para dejar el cargo? ¿Cuáles son las otras problemáticas que se han generado en la zona desde su llegada? A la autoridad de Guasolos y Plano le faltan dos años para... ¿Quién es el presidente municipal? Es una dama, es una señora. ¿Cómo se llama? Vilma... Vilma Reyes Martínez, algo así. ¿Y desde cuándo autorizó la circulación de los monstruos? Incluso hay un documento que lo tienen las instituciones del gobierno del Estado, lo tenemos nosotros el documento en donde ella autoriza, firma, sella, autoriza el servicio, cosa que consideramos nosotros que es incorrecto, que es ilegal, porque le corresponde, le compete a la Secretaría de Movilidad, dependiente del gobierno del Estado, no le compete a ella. Se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, se han presentado otras denuncias por los destrozos que ellos causaron en Guasolotitlán, destrozaron la caseta en donde nuestros compañeros de servicio mixto de pasaje y carga y de servicio de taxi en Guasolotitlán realizan sus actividades ellos. Todos saben ustedes que tenemos una base donde hay una muchacha que contesta el teléfono, atiende el servicio. Ellos lo destruyeron, ellos, el grupo de motocarros encabezado por el propio comandante de la Policía Municipal. Ahí están los videos, ahí están las fotos, están las denuncias. Nosotros esperamos que se haga justicia, ¿no? ¿Su nombre? ¿Se llama este grupo de mototaxis? Se llama Construyendo con Guasolotitlán, se llama el grupo. Son unas motocarros rojas y el presidente del grupo, aquí el señor tiene dos cachuchas, ¿no? Como comúnmente decimos, tiene la cachucha de comisariados y tal y tiene la cachucha de presidente del grupo de motocarros ilegales, ¿no? Están prestando un servicio indebido, incorrecto. Si la autoridad no le hace caso, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Nosotros tenemos mucha confianza en que este gobierno va a atender la problemática que hay en el estado, que incluso son 570 municipios, repito. El gobernador está muy ocupado, no nos va a atender él. Pero nosotros tenemos confianza en que el gobierno, este gobierno que está iniciando, pues va a hacer las cosas bien, ¿no? ¿Ustedes lo apoyan? ¿Están en el impulso del gobierno de Salomón? Claro, sí, sí, definitivamente. Nosotros somos institucionales, nosotros somos gentes institucionales. Somos respetuosos de las instituciones y de las personas que las representan, ¿no? Entonces nosotros no queremos otra cosa más que se aplique la ley. Tenemos confianza en que el gobierno nos va a recibir, nos va a atender y, bueno, nos dará la razón si es que la tenemos. Y si no la tenemos, también lo hará, ¿no? Y seremos conscientes de que no la tenemos. Creemos que nos asiste el derecho y será el gobierno quien tenga que reaccionar. Entonces, ¿se oponen rotundamente a la circulación de esos mototaxis o en este sentido de que para todos los sale el sol debería de haber más regularización o definitivamente están viendo que se retiren esos motocardos? Nosotros consideramos que sí, que para todos sale el sol y aceptamos la competencia. La competencia es muy buena. Solamente que lo que pedimos es que sea dentro del marco de lo legal. Si los señores obtienen una concesión para su servicio, nosotros no tenemos ningún inconveniente porque todo el mundo tiene derecho a la libertad del trabajo siempre y cuando sea legal. Aquí la incongruidad es que ellos lo están haciendo de forma ilegal, de forma incorrecta. Es una competencia desleal. Entonces, nosotros lo que pedimos es el decomiso, la aplicación de la ley a esas unidades, no solamente en Guasolotitlán. Guasolotitlán en este momento es el coco rojo, pero hay otras poblaciones en las regiones del Estado de México que también están circulando y en su momento también le iremos solicitando al gobierno que vaya aplicando la ley en esas poblaciones, ¿no? ¿Precisamente cuáles son esas poblaciones, esos conflictos? Le menciono Tlaxiaco, le menciono Juquila, le menciono parte de la costa, muchas partes de la costa, Santo Domingo Armenta, El Ciruelo, muchas poblaciones. ¿Únicamente en mototaxis o también de otra modalidad de transporte? Fíjese que en otra modalidad de transporte casi no se nos presenta esta problemática. Solamente se nos presenta en la modalidad de mototaxi, motocarro, ¿no? Que además cabe señalar, yo creo que ustedes lo saben, todos lo sabemos, actualmente dentro de la ley de movilidad la modalidad del mototaxi no está considerada, se derogó, se quitó, no existe, si se vuelve a incluir en la ley, bueno, también somos siempre respetuosos de la ley, ¿no? Pero siempre y cuando se sigue al procedimiento correspondiente. ¿Su nombre es cara? Audurio Silva Angelina, líder de la Alianza de Transportistas de la Costa de Oaxaca, con sede en Pinotepa Nacional y vicepresidente, perdón, presidente suplente de la Federación de Transportistas de Concesionados del Estado de Oaxaca, que dirige nuestro compañero Palomón Gregorio Bautista. Señor Palomón, coméntenos en relación a lo que traen ustedes como presidente. Bueno, su nombre completo. Palomón Gregorio Bautista, presidente de la Federación de Concesionados del Estado de Oaxaca, la FETSEO, buenos días a los medios de comunicación, importantes medios que son los que hacen y son generadores de la noticia y que nos permiten comunicarnos con la ciudadanía y llegar a los órdenes de gobierno que hoy están tomando posición en el Estado. Hoy es histórico este nuevo cambio de gobierno. Sabemos que es un gobierno emanado de las izquierdas, un gobierno que ha venido enarbolando la lucha de hace muchos años, tres décadas me parece que tiene el actual gobernador buscando el tema de la gobernatura. Se le dio en este periodo y bienvenido, bienvenido a la primavera, bienvenido al nuevo gobierno. Bueno, solo pedimos que actúe en el marco jurídico y de la ley. La federación se ha manifestado infinidad de veces, de manera pacífica. Están las muestras que hemos venido dando, pero hoy no podemos pasar desapercibidos pensando en que estándonos quietos nos van a hacer caso. Por eso era importante dar esta conferencia de prensa para decirle al Estado, decirle al gobernador, decirle a Jesús Romero, el secretario general de gobierno, a la secretaria de movilidad, al secretario, al capitán de seguridad pública, que ponga atención en la problemática del transporte. Es importante darle atención. El gobierno anterior nos estuvo mintiendo, nos estuvo engañando. Siempre nos dijo que iba a resolver. Creímos ciegamente porque somos institucionales, decía el compañero. Y no hemos hecho más que guiarnos por la parte jurídica y legal. Sin embargo, jugaron con nuestra buena voluntad y la fe de la federación. Prueba de ello es que veníamos en una caravana en días pasados para ver el conflicto que tenemos precisamente en la costa, una de las regiones importantes de movilidad en el Estado. Sin embargo, nos comentaron que la detuviéramos, que la regresáramos y que iban a darle atención al conflicto y que iban ellos a darle una respuesta positiva a los compañeros concesionados del Estado y preferentemente de la costa donde estamos viviendo uno de los conflictos más álgidos que tenemos en este momento en la federación, como es en el caso de Santa María Guasobotitlán. Nosotros creemos que este gobierno está obligado. Está obligado y por eso le exigimos que debe poner a la verdad posible una mesa donde podamos hacer los planteamientos claros y precisos que de antemano él ya está enterado. Las dependencias que anteriormente acabé de mencionar saben del conflicto, pero creemos que si nosotros no nos manifestamos de esta manera, no nos van a atender, no nos van a hacer caso. Por eso estamos exigiéndole al gobernador, a Jesús Romero, a la secretaria de Movilidad y al capitán de Seguridad Pública que a la vez posible nos ponga una mesa para darle a conocer a detalle, si es que no lo tienen, cuál es la problemática que nos aqueja en este momento como transportista. ¿Únicamente en Guasobotitlán es el Poco Rojo o hay otros más? En este momento es el Poco Rojo, Guasobotitlán, pero eso no quiere decir que no tengamos problemática en las ocho regiones del Estado, puesto que tenemos presencia como organización, confederación en las ocho regiones del Estado. Tenemos problemáticas en cuanto a estudios de factibilidad, tenemos problemática en cuanto al transporte ilegal de todas las modalidades, no exclusivamente del motocarro. El motocarro está en este momento en tres regiones que consideramos nosotros importantes para donde nosotros tenemos presencia. Específicamente y donde tenemos el problema más álgido es en la parte de la costa, en el distrito de Jamitepe, concretamente en el municipio de Santa María, Guasobotitlán. Tenemos una problemática en la zona chatina con los compañeros de Jujila. Tenemos la problemática en el caso de la jerárquica ciudad de Tlaxiato en la Mixteca. Y tendría yo que mencionar muchos otros lugares donde hemos presencia, pero por mencionar algunos serían los más importantes que tenemos en este momento. Por eso le estamos diciendo a este gobierno que no estamos en contra de la competencia del transporte, estamos en contra de la ilegalidad en la forma en como están circulando, en la forma en como están prestando los servicios, porque es una competencia desleal. Nosotros hemos cubierto toda la tramitología que se nos ha requerido para poder ser prestadores de servicio público y pagamos un impuesto al estado y a la federación. Por eso nosotros consideramos que el transporte que está haciendo algunos personajes en cada uno de los lugares donde mencionamos, consideramos que es ilegal, que es leal, porque no están cubriendo con la forma. Bienvenida a la competencia, pero que sea legal, que sea dentro del marco jurídico, dentro de la ley de movilidad. Y como decía mi compañero Agurio que me antecedió, si están ilegirlas nuevamente para que aparezcan en la ley, nosotros vamos a ser respetuosos, pero que hagan la parte jurídica y legal para que puedan prestar el servicio público en la modalidad de taxi o mototaxi. Mientras yo creo que no tienen la posibilidad de prestarlo. Y no porque quienes están otorgando los permisos lo hacen sin ninguna facultad, lo hacen usurpando funciones, lo hacen por desconocimiento, por conocimiento de la ley. Por eso nosotros estamos haciendo lo conducente. Ya presentamos las denuncias necesarias en contra del municipio de Santa María, Guadalajara. Presentamos en días pasados una denuncia de desaparición de poderes en el municipio de Guadalajara, en la Cámara de Diputados. Ya presentamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Ya presentamos la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Entonces, hemos hecho los procedimientos jurídicos para que se dé el seguimiento necesario y que este gobierno lo retome. Por eso le exigimos que nos pongan una mesa de negociación donde podamos hacer el planteamiento que aquí estamos manifestando. ¿No repites el punto central del problema, por favor? El punto central, en este momento, es Santa María, Guazoletlán. Por la salida, prestar servicio en la calidad de mototaxis, 23, 25 mototaxis sin ningún permiso de la Secretaría de Movilidad. ¿Cuántos son los agremiados de esta federación? Tomen más de 15 mil en todo el Estado. Muy bien. ¿Su nombre nuevamente, por favor? Balemón Gregorio Bautista, presidente de la federación. Nuestro presidente concesionado del Estado de Oaxaca. Nos acompañan el compañero Santiago, nos acompañan el compañero Gumaro, de Valles Centrales, de la Mixteca. Entonces, compañeros, si algo quieren manifestar, estamos en el momento. Creo que esto es importante. Bueno, en su momento, la administración anterior había puesto en marcha el plan reto, famoso plan reto. ¿Consideran que fue un fracaso o cuál es su punto de vista? Bueno, el plan reto no fue más que un negocio del Estado para que nosotros nos afiliáramos y pagáramos una cantidad. Inicialmente eran tres mil quinientos, tres mil doscientos. Después de un acuerdo de platia con el Estado, nos dieron que tenían que pagar mil pesos, pero que en final de cuentas es algo que la verdad es que no nos funcionó. ¿Les garantizaba algo? Pues nos garantizaba la seguridad y la legalidad del transporte para que todos, tanto choferes y cuando ya apareciéramos en una base de datos, pero no más allá. Pero ya dentro de la CEMOVIL, pues ya se supone que deberían de haber estado, ¿no? Pues se supone que estamos, ¿no? No es que deberíamos estar. Yo creo que se supone que estamos. Es un programa que de repente ya dejaron de decirnos que tenemos que afiliarnos. No sé si desapareció o no sé qué pasó. Lo que sí sabemos es que quién era el titular de reto, después lo vimos que estaba como secretario de movilidad, primero como director y después como secretario de movilidad. ¿Quién era él? Arturo López Orozas, me parece. ¿Desde qué tiempo están operando los mototaxis que se encuentran ahí en la comunidad? Ya lo decía mi compañero, alrededor de entre dos y tres meses.